La Conmebol ratificó este jueves el inicio de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 para el mes de octubre del presente año con el formato Todos contra todos, pese a que Brasil y Argentina habían solicitado iniciar en enero de 2021. En la reunión también se confirmó que todas las delegaciones deberán hacer concentración sanitaria y las elecciones no podrán permanecer más de 78 horas en otro país. Ecuador visita en la primera fecha a Argentina el jueves 8 de octubre. El partido será en la Bombonera. La tricolor corre en desventaja, aún no tiene técnico y la dirigencia analiza a varias opciones. Según la FED, este viernes se conocerá al nuevo director técnico de la selección nacional, informó José Borbó.